Nuestro último ponente es el doctor Kelvin Kem, es el jefe de ISEO de Stratec Business Strategy Consultants, es el jefe de la junta directiva de la Corporación de Energía Nuclear de Sudáfrica y su tema hoy es la energía nuclear en Sudáfrica y en África en su totalidad. Mi nombre es el doctor Kelvin Kem, soy un físico nuclear de Pretoria en Sudáfrica de la compañía de Stratec Business Strategy Consultants. Trabajo en un campo muy grande de actividades, no solamente en el área nuclear, pero también en empresas donde tenemos que buscar soluciones que funcionan para nosotros como personas que vivimos en África. Crean o no, pero África es más grande que los Estados Unidos, China, Europa, India y Japón, todos juntos. Sudáfrica sola es del mismo tamaño que la totalidad de Europa Occidental y la distancia de donde yo vivo en Pretoria a Cape Town, en el punto más sueneño de país, es la misma distancia que de Roma a Londres. A mí me lo encontramos cuando estamos viajando en Europa y hablamos con europeos y hablan de que algo está a gran distancia, están hablando de 100 kilómetros. Nosotros no pensamos nada, pensar manejar a 100 kilómetros a una reunión y luego manejar de regreso. Para nosotros, algo a gran distancia es de 500 kilómetros o más. Entonces hay que pensar cómo encontramos soluciones que funcionan para África. Muchas de las soluciones europeas se asumen que van a funcionar y nosotros en África también somos culpables de lo mismo. Alguien dice, bueno, este sistema de televisión, este teléfono y de tal y tal, queremos importarlo. Entonces nos decimos, ah, muy bien, veamos, funciona en Alemania o funciona en Francia o Suiza. Luego descubrimos que las distancias para ellos son de 20 kilómetros entre torres de radio o algo así. Pero para nosotros va a tener que ser 200 kilómetros o más para que funcione de la misma manera. Así que muy a menudo nos preguntamos qué es lo que debemos hacer. Y el desafío es empezar a pensar por cuenta propia y pensar bajo tus propias condiciones. Nosotros construimos represas en Sudáfrica para agua potable y las represas están diseñadas para funcionar por una sequía de cinco años. En el reino de un niño, si no llueve por unas semanas, se preocupan de las condiciones de sequía y falta de agua. Aquí es cuestión de aguas, de años. Así es que la naturaleza de cómo se aborda es muy diferente. Mucha gente del primer mundo van a los países africanos y les dicen que la solución es eólica y solar porque parece que funciona en mi país, en Europa. Pero eso es muy deshonesto. Uno tiene que mirar y decir, bueno, cómo Zambia, Botsuana, la República del Congo, Mozambique y demás, pueden satisfacer sus requerimientos de electricidad. ¿Y qué es lo que va a ser beneficioso para ellos? Sudáfrica, de manera predominante, depende del carbón para la electricidad. Tenemos grandes cantidades de carbón que usamos para nuestra propia electricidad y exportamos también carbón. Pero todo el carbón está concentrado en el nordeste del país y, como indiqué, la distancia de donde está el carbón, que está más lejos del sur que Pretoria, la distancia del carbón a Cape Town es como de Roma a Londres. No es práctico mover la electricidad a toda esa distancia. Es por eso que la planta nuclear de Coburg, 50 años atrás, se concibió como allá en el sur. Coburg ya tiene como 40 años y parece que todavía tiene muchos años de vida que le quedan. Ahora tenemos planes para construir más plantas nucleares en la costa, en la parte sureña del país. La costa, porque número uno es donde se requiere la electricidad, subiendo del sur, y también porque el mar está ahí para darnos capacidades de enfriamiento grandes. La energía nuclear es la respuesta para la mayoría de África, sino toda África. No necesariamente nucleoeléctricas grandes de 3.000 megavatios, pero, por ejemplo, más pequeñas como los planes sudafricanos para desarrollar lo que se conocía como el reactor modular de lecho fluido, el PBMR, que es de 100 a 200 megavatios de tamaño, a diferencia de Coburg, que es de 2.000 megavatios. El reactor de lecho fluido fue diseñado por sudafricanos en Sudáfrica para tomar en cuenta nuestras condiciones. Por ejemplo, fue diseñado para no requerir mucha agua para enfriarlo, entonces está enfriado por gas. Así es que se puede colocar tierra adentro, donde hay varias de las actividades mineras que son enormes, que requieren mucha electricidad. ¿Por qué no poner un reactor nuclear cerca de las minas? Las minas sudafricanas subterráneas tienen centenares de kilómetros de caminos subterráneas. Hay talleres, hay educación para los trabajadores, hay trenes que pasan y así es que se requiere mucha electricidad en estas minas. Si uno mira a otros países africanos, todos necesitan energía nuclear. Y varios líderes africanos me han dicho personalmente y han indicado que eso es exactamente lo que necesitan. Porque la mayoría de los países africanos no están dotados de combustibles fósiles, no tienen grandes reservas de carbón o gas natural o petróleo. Entonces ellos necesitan electricidad. Eso es lo que hace que avance la gente. Simplemente no es honesto para que alguno de estos extremistas verdes vengan y que nos digan, están haciendo lo correcto. Están llevando agua del río en una cubeta. Esa es la manera de seguir viviendo en armonía con la naturaleza. He tenido a varios de estos europeos que me han dicho ese tipo de cosas a mi cara. O decirle a la persona, estás usando un arado de madera con un buey. Eso es lo correcto. No inviertas en un tractor porque entonces necesitas combustible y tendrás petróleo y mucha contaminación. Eso no es correcto. No está bien. Tenemos que ver qué es lo que es la verdadera solución para Sudáfrica como uno de los líderes económicos del continente, pero luego también para el resto de África, pasando el Ecuador hasta hacia el norte. Muchos países africanos han indicado que quieren tener energía nuclear. Países como Zambia han iniciado proyectos para construir su primer reactor nuclear que se usará para adiestramiento. Otros países que han indicado que están haciendo lo mismo. Más al norte, Egipto también ha iniciado una planta nuclear y demás. No tengo duda que se va a ver mucho más de esto en el futuro. La energía nuclear es un aspecto de la tecnología nuclear. Hay mucho más que eso. Por ejemplo, la medicina nuclear. Sudáfrica se ha vuelto un líder en la medicina nuclear y ahora exportamos medicinas nucleares a más de 60 países en el mundo. La medicina nuclear es maravillosa. Se usa principalmente para diagnosticar en este momento. Es la mejor manera de detectar cáncer y otras enfermedades también. Es tan simple como que le inyectan a uno un elemento para trazar, trazador nuclear, que entra al cuerpo y luego se mueve en la dirección hacia el cáncer. Y hay varios métodos. Métodos y los médicos saben cuáles son los que hay que utilizar dependiendo de lo que estén buscando. La medicina nuclear luego indica de manera muy temprana si la persona tiene cáncer y también otras enfermedades. Es mucho antes que un proceso normal de diagnóstico lo puede detectar. Tomando en cuenta las grandes distancias que ya mencioné, es posible colocar centros de detección y o escaneo nuclear en áreas rurales. Y luego tener quizás una enfermera que esté presente para que haga ese escaneo. No es necesario tener a un médico, un doctor que esté presente en cada uno de esos centros de detección. Luego se les vincula a todos los centros por internet, a centros donde sí hay expertos médicos especializados en el campo que luego pueden hacer el diagnóstico. Así que es posible, por ejemplo, que tener un centro de detección en Tanzania o en Uganda o en Kenia o en Botsuana y tener a alguien que le hagan ese proceso ahí e instantáneamente tener el resultado enviado a Cape Town o a Pretoria para que se le diagnostique y luego la respuesta se le envía al doctor médico en Uganda o Tanzania, por ejemplo, que está tratando al paciente y luego avanzar en base a eso. Claro, lo que es deseable para que los países africanos entrenen sus propios profesionales nucleares. Mucha gente, ya existe ese tipo de personas en África, pero hay gran potencial para que sean más. Hay programas de aprendizaje en Sudáfrica, en Pretoria, por ejemplo, y ya tenemos aprendices en el programa, radiólogos y médicos de otros países. Entonces, esta oportunidad para África, para volverse un líder mundial en medicina nuclear, que ya lo somos en la distribución desde Sudáfrica, Sudáfrica podría suministrar la medicina nuclear a todos los que lo necesiten. Muchas gracias, doctor Ken. Nada cambia si no cae su líder, son la raza y nosotros gentiles, desde el origen de los tiempos, estamos acertados con gente sin sentimientos.